Bien, volvemos en directo de nuevo por nuestro reloj, pues las 7 y media prácticamente, 7 y 25 de la tarde, queda algo más de prácticamente dos minutos para que dé comienzo el segundo periodo. ¿Y qué de cosas han pasado en los últimos cuatro minutos? Hemos confirmado que efectivamente, al menos por lo que hemos podido hablar abajo, no hemos hablado directamente con el técnico, pero efectivamente Efraín Villarreal no está en cancha. Cualquiera va con el técnico ahora mismo. Sí, desde luego. Pues Efraín no está en cancha y todo indica que ha sido el propio Gómaris el que... le ha indicado el camino de los vestuarios, utilizando un argot netamente futbolístico. Y también, Paco, otro aspecto que hay que tener en cuenta, las faltas personales, ya un aspecto más deportivo de lo que está pasando en el partido. Y es que, bueno, ahí sí que sale mal parado el conjunto montillano, 16 faltas personales, o sea, 16 le han quitado por 6 tan solo a su rival. Esto lógicamente tiene varias lecturas, ¿no? Bueno, yo la mía personal, yo la mía personal es que hay un momento del partido, justamente, y es curioso, cuando empezamos a decir que el arbitraje estaba más o menos llevando bien el partido, ahí había un cúmulo de acciones que han perjudicado a Montilla, pero bueno, aparte también Montilla se ha empleado con una defensa muy intensa, cuando está rozando ahí el límite, te pueden caer más faltas de la cuenta. Bueno, pero sí que, verás que son 19 lanzamientos de tiros libres, Paco. Sí, por 4 de Montilla. Son muchos. También hay un jugador bastante más interior que Montilla. Claro, son muchos aspectos, habría que ver el partido tranquilamente, ¿no? Yo no trato ni de quitarle ni de darle a nadie, simplemente la lectura de aquí, mucha gente pensará, pues, que no lo vemos como ellos y otros coincidirán con nosotros, porque, lógicamente, esto es así, pero sí que te digo que, bueno, el futuro Ramos se ha empleado ahí, entró con una fuerza física importante, por ejemplo, ¿no? Y, aparte, bueno, pues, el arbitraje hasta nueva línea que ha dejado jugar, Montilla eso, pues, no lo ha aprovechado. A ellos no le han quitado tanta falta como a Montilla porque también tiene una cosa, a ellos no están en suena mucho rato, su defensa es bastante, bastante más blanda que la que ha podido ser la de Montilla. Pero, bueno, esos son matices que quedan, que quedan, bueno, pues, a la opinión, ¿no? A la opinión de cada uno. Pero sí que es cierto y perdona para concluir que, bueno, que los últimos cinco minutos han sido desastrosos. Antes decíamos que el arbitraje estaba siendo muy correcto, sin embargo, se ha torcido bastante. Bueno, pues, a partir de ahí se ha perdido un poco la continuidad, digamos, en el juego que había, la fluidez que había en el juego. Se ha perdido y, bueno, pues, ha entrado en esa dinámica que ha favorecido al Mendralejo en el sentido de que ha podido recuperar terreno y que ha impedido que el Cajasul Montilla fuera abriendo esa brecha que llegó a tener en el segundo cuarto y que fue, pues, de 13 puntos. Sí, un par de cosillas, Cajasul, en el minuto 5 del segundo cuarto, pierde de 17 en casa con Jerez. Y otra cosa es que me había olvidado. Llevamos dos meses y quince días que somos campeones del mundo. Pues ese apunte que nos falta cada 15 días en estos comentarios en directo que realizamos desde el pabellón municipal. 37 a 31 el marcador. El partido que se ha reiniciado con un lanzamiento triple fallado por Aarón Moreno. Muchos minutos hoy, ¿eh, Aarón? Sí, y más ahora va a tener, evidentemente, pues, con Efraín sin actuar en este segundo periodo, como todo apunta o como todo parece, como va a suceder. Y habrá que ver también las consecuencias que puede tener, pero bueno. Hombre, las consecuencias pueden ser, a ver, las peores podemos decir, porque después de las declaraciones de Rafa diciendo que habría que sancionar, o incluso cortar algún jugador y que Fren se tenga que ir un minuto antes del descanso a la ducha. Hombre, no vamos a adelantar nada, especialmente Fren, ¿no? Que es uno de los jugadores que la trayectoria deportiva de Rafa Gomaria han estado muy vinculados y somos conscientes de que son buenos amigos, aparte del trabajo. Y bueno, tampoco hay que poner aquí a Fren que ya está fuera del club, porque sería una barbaridad, pero sí que siento que el primer estirón de horas a serio se lo ha llevado a él públicamente. Vamos a hacer algo que pase dentro del vestuario. Bueno, pues ha fallado el primer lanzamiento libre Juan José San Pedro. 6 de 7 desde esta posición. Ahí va Van Steyn, se la deja Antonio Franco, que se la da a nadie. Se movió Arán Moreno, pierde la pelota el Cajasol Montilla. Fija de Rafa Gomaria, brazos cruzados. En la cara es todo un poema ahora, ¿eh? Bueno, mientras no se siente... Está sufriendo mucho el Cajasol Montilla. Se descentró en el segundo cuarto y no parece que haya salido enganchado el partido en este tercero. Mientras tanto, pues a lo suyo, Iker Trevijano anotando. Ya son 10 los puntos conseguidos por el jugador vasco. Sigue los balones interiores y sigue la zona. Aranzuá Fernández intentando buscar un hueco en esa zona que ha planteado ahora el técnico de Almendralejo, Puebloquio Martín, buena la asistencia. Para Karudan Stein, que se coló por la calle en medio, anotó su punto número 6. Vale, pero aparte de eso, fíjate que ahora con Trevijano, el movimiento que antes dejó pinchado Teo a San Pedro ya no la podió ser. Incluso se ha visto encerrado de va de canasta y, bueno, al final ha asistido para Van Steyn que ha pegado ese mate, ¿no? Pero a ellos, ahí también subió un poquito el nivel defensivo, sobre todo si va a ser Trevijano quien defienda a Teo. Bueno, pues ahí Trevijano luchando por hacerse con la pelota, finalmente lo consigue. Por cierto, que Iñaki Uriz le ha quitado el sitio a Garrote. Sí, a Julián Garrote. Bernardi se la deja ahí a Fernando González. Bajo tabla con todo a favor, no anota de primera. Qué grandes son, qué grandes son, toma. Al final son grandísimos, fíjate cómo han controlado el rebote. Esa falta ahora, bueno, la ha pitado y no se la vamos a quitar nosotros. Pero fíjate qué dominio del rebote ahora, ¿eh? Bueno, intenta el público ahora espolear un poquito, pero sí es cierto que la pareja que forman Juan José San Pedro y Iker Trevijano se está dando muchos problemas a los pibos del Cajasur. Van Steen, a punto de cometer falta personal, recupera el balón como pueda y François Fernández se la deja a Teo. Ataque espeso del Cajasur Montilla y vuelve el balón de Arón Moreno. No entra el triple. Cero de dos en este cuarto y los dos bien tirados. Lástima. Bernardi que sí. Acierta con el aro rival y ojo porque la diferencia va menguando poco a poco y ya está en solo dos. 39 a 37. Dos de dos, Bernardi, ¿eh? Aparece en el momento oportuno. Ahí va Van Steen en el tiro de dos, el balón 90, el rebote para Arón Moreno. Y ahora la falta personal es para Fernando González. Tiro de dos, un poquito escorado. Ahora hay cambio en la dirección del equipo. Se va al banco Iñaki Uribe, que había protagonizado muchos minutos en la dirección de su equipo. Ha entrado Yuria Garrote de nuevo. Antonio Frank con el triple. El balón se salió prácticamente de dentro. Nuevo rebote para Almendralejo, que juega para empatar o incluso ponerse por delante. Cero de tres en triple Montilla y uno de cinco en viva de campo, ¿eh? Roba la pelota Antonio Franco. Ahí va François Fernández. Obstaculizó Bernardo un posible contragolpe del equipo montillano. Ahí bateo, que bien se fue. Ahora sí, excelente. Rectificando su posición, Teo Aguirre. Estuvo rápido de cabeza y de pie ese jugador Valentino. 41-37. Sigue mandando en el marcador el Cajasur Montilla. Seis minutos y medio para llegar al final del tercer cuarto. Ahí va San Pedro. Que anota a pesar de tener en frente a Teo Aguirre, ¿eh? Aarón, que ahora no se atreve con el triple. Pierde la pelota. Dice que tocó un jugador. De Almendralejo el colegiado. Por tanto, la pelota es para el Cajasur. Me está gustando Aarón. Claro, hay que matizar que no está teniendo acierto en el tiro. Pero muy activo. Jugando muy bien sin balón. Ayudando atrás. Yendo a todas, digamos, ¿eh? Me está sorprendiendo. Me está sorprendiendo porque, claro, no he contado con muchos minutos. Tampoco estábamos teniendo posibilidad de verle la continuidad en el campo. VanEsteen precisamente recibe a Aarón. Transuad Fernández intentando cortar por la zona. Ahí va Franco para Teo Aguirre. Lanzamiento cómodo de dos. A pesar de ello no entra. Y ya está en la otra zona. Iker Trevijano anotando ahí su punto número 12. Y empatando el partido a 41. Va a haber doble cambiografía del conjunto montillano. Va a reforzar el puesto de pivot. Rafa Gomari que se da cuenta que por ahí le están pidiendo los males. Por ahí y por el ataque a la zona, lógicamente. Ahí va Francois. Complicado ahí Teo Aguirre. Tiene que sacar para Aarón. Tenía que lanzar el triple porque el tiempo se agotaba. 0 de 3 en triple para Aarón Moleno en este tercer cuarto. 5 minutos 10 segundos para llegar al final de este periodo. Atascado el Cajasur Montilla. Y ahora VanEsteen. Y ahí se va a anotar con comodidad. 8 puntos para el jugador holandés. Y tres matas, ¿no? Que yo recuerde. Vamos a ver si sube un poquito la intensidad defensiva el Cajasur Montilla. Para volver a crearle problemas. Al Membralejo. San Pedro no anotó. Ahora al final se queda con la pelota Franco. En la silla de cambios. Arturo Ramos. David Fernández. Mateo Aguirre. Comió de pasos de salida en efecto. Lástima porque era una buena acción. Para haber aumentado las diferencias. San Pedro que va a arredentir, ¿verdad? Se me recuerda un poquito a... Hombre, a ver. Salvando las diferencias. Hablado de Iba, ¿no? Perdona. Bueno, el jugador acá del Madrid. Claro, está en Italia. Bodiroga, Bodiroga, Bodiroga. Me mira, me mira Paco. Bodiroga, ¿no? En el sentido de que juega a una velocidad más ralentizada que sus compañeros. Sin embargo, acaba sumando, ¿no? Esos movimientos de Bodiroga lentito, lentito. Él va ahí al tran-tran. Por cierto, ahora ya está en el banquillo. Y ha entrado Ortega, que este sí que va a tu pastilla, ¿eh? Este va revolucionado. Bueno, pues el dentro de lo que le ha sacado es una falta personal a Van Steyn. ¿Se juega interior de ellos? No, pues al final es para David. El juego interior de ellos que decía Tunia es... Impresionante, ¿eh? Muy buen juego interior. Han conseguido ahí tres jugadores, cada uno con sus características determinadas. Pero que al fin y al cabo, los tres muy peligrosos. Bueno, pues ojo porque ha habido otra falta personal, ¿eh? Le acaban de señalar falta personal a David, creo. Ah, no, no, no. Están protestando, obviamente, la falta anterior. El partido se ha vuelto lento. Pero del final del segundo cuarto, incluso este comienzo las faltas para mucho el partido. Y claro, ahí Almendralejo, pues lógicamente, sale ganando. Anotó el primer lanzamiento solo David Ortega. Este segundo, como han podido verlo, reboteó Harvey Van Steyn. François, se apoya precisamente con el jugador holandés. Pelote interior para Arturo Ramos, con ese gancho de izquierdas anotando. Son los primeros puntos de Arturo Ramos. Y ahora falta personal en ataque. De Garrote, será la segunda. Garrote que no tiene el día, ¿eh? Uribe, le sí que le ha dado al equipo ese puntito. Sin embargo, Garrote no acaba. Y fíjate, fíjate. Al banco. Sí, se va Garrote, entra en su lugar, Uribe. Garrote que hay que recordar es que viene de las dos, ¿eh? Viene de Sabadell. Montilla ya estuvo en la fase. Y un jugador hombre con gran recorrido y con gran experiencia. Bueno, se mantiene la zona en Almendralejo. Pierde la pelota Van Steyn, que además comete falta personal. Y uy, a punto ha estado de lanzar el balón. Pues si lo lanza, va al banquillo. Y del banquillo no sabe a dónde puede ir. Tal y como está el partido hoy, pasa que acaba duchándote algunos minutitos antes. No, pero no. Se va el banco, Harvey Van Steyn, con tres faltas personales. Y yo creo que ese gesto que ha tenido más de rabia, evidentemente, que de intención. La desesperación de ver que, bueno, el partido está como está y que no acaba de aportar lo que quisiera. 45-42, tres minutos y medio para el final de este tercer cuarto. Bueno, la ayuda ahora de Arturo Ramos. Bien en defensa el Cajasol Montilla. Se ha llevado un golpe ahí el jugador de Almendralejo, que ya se recupera. François Fernández nos atreve con el triple. Bofeli, se la deja cabrita. Ahora quema el balón, ¿eh? Arturo Ramos, que parece que es el jugador que ahora está aportando un ataque. El especialista defensivo se está viendo obligado a tener que meter los balones para seguir aguantando el tirón. 5 arriba, 3-0-6 para el tercer cuarto, la finalización del tercer cuarto. Focó el balón con el pie, Antonio Franco, por lo cual 24 segundos de ataque para Almendralejo. Montilla ahora con un equipo ahí tan diferente. Totalmente atípico con Arturo Ramos de 5, con Bofeli, bueno, Bofeli, Franco, de alero, salto, digamos. Sí, bueno, uno de los dos, claro, lógicamente está haciendo las funciones de falso 4, con Cabrita, que está jugando poco, y con François, que lógicamente va a aguantar todo lo que queda, porque sin Efren no hay muchas opciones, ¿no? Bueno, pues ahí entra también ahora Juan José San Pedro, se va a Iker Trevijano a tomar un poquito de aire al banco. Pelota para Almendralejo, que juega ya por mediación de Iñaki Uriz. Hernando González ante el germinal Cabrita. Ahora, ataque. Falta que se apoyó ahí con el... Cabrita estaba defendiéndolo bien y simplemente se lo quitó pegándole un... Bueno, un manotazo, dándole con el brazo en el pecho, desplazándolo, ¿no? Clarísimo, ahora sí que el árbitro ahí lo ha visto claro. En la segunda falta personal de Fernando González, hoy está aportando muy poquito a su equipo, tan solo dos lanzamientos libres convertidos. Moviendo la pelota fuera de la línea 6.25 el Cajasur Montilla, porque la zona dispuesta por Eulogio Martín sigue creándole complicaciones a los hombres de Rafa Gomárez. Recupera el balón Almendralejo, Iñaki Uriz sacando el contragolpe con velocidad, aunque con problemas, eso sí, Fernando González al final tendrá que jugar un ataque largo. Bernardi, el lanzamiento es de dos. Cuando aparece sentencia, frialdad. Bueno, y Bernardi que ha tirado a su entrenador. Uriz, Uriz. Uriz, perdona que ha tirado a su entrenador. Y ha tardado el entrenador menos que el jugador en levantarse casi, ¿eh? Bueno, pues ahora falló un nuevo triple. El conjunto Montilla no lo hizo Sánchez, Félix. 47-44 sigue arriba el Cajasur Montilla, pero no acaba de aumentar esa distancia. Bernardi. Saca para Sánchez. Ahí va, ahí va. O sea, la coge técnica. Me parece que Agomar hizo Agomar. Es que yo creo que no había paso, ¿eh? Sinceramente pienso que no había paso. Lo que pasa es que, es lo que decíamos antes, lo hace tan, tan ralentizado. No estamos acostumbrados a ver a un jugador que vote de esos dos pasos con esa lentitud. Y claro, ha levantado la duda. De todas maneras habrá que verlo, ¿eh? Habrá que verlo porque, claro, está tan al límite. Bueno, mientras en la línea de tiros libres está Fernando González, que anotó el primero. En la otra parte del campo están ahí Antonio Franco y San Pedro. Pero discutiendo yo creo que sobre esas jugadas, ¿eh? Sobre los pasos. Sí, es que está ahí tan al límite que cuesta, ¿eh? Cuesta. Y claro, normalmente estamos acostumbrados que ante la duda el árbitro siempre pita. Y en esta ocasión no están pitando, ¿no? Aunque quizás la próxima... Pues posiblemente sí. Pues pita. Porque tú sabes tú cómo va. Bueno, pues se pone a uno Almendralejo, que juega para ponerse por delante en el partido. Pierde la pelota Iñaki Uri. Ahora comete falta personal. Se queja Iñaki Uri de que se ha llevado un golpe. Posiblemente con la bota de François Fernández. Los dos estaban por el suelo. ¿Cómo se ha trabado el partido? Un partido que en el primer cuarto y en el inicio del segundo sí tenía cierto ritmo. Llegó el segundo. Se trabó. Ahora, pues bueno, la antideportiva del segundo cuarto. La técnica Rafa Gomárez. Y esto sin lugar a dudas no beneficia nada a un equipo como Montilla que tiene que... Que necesita tener un ritmo más o menos elevado para mantenerse en el partido. Claro. Sobre todo por lo que tú dices, ¿no? Porque Montilla vive de la alegría en su juego. Y vive de la velocidad en su juego. Cuando los partidos se ponen de esta... De esta manera, pues le cuesta bastante más. Anotó uno de los dos lanzamientos François Fernández. Ventaja de dos para el Cajasur. 48 a 46. Queda un minuto y medio para llegar al final de este tercer cuarto. El balón con problemas. Lo recupera el metralejo. Iñaki Uriz. 12 segundos de ataque. La pelota para Fernando González que se juega ese triple un poco atrevido. Sale con velocidad ahora el conjunto montillano. François que comete una clarísima falta de ataque. Clarísima. Clarísima, a pesar del enfado del jugador hispano-francés. Bueno, en el aire yo creo que ya cargó con los brazos. Esta es la segunda falta de François Fernández. Que ahí se pasó de revoluciones. Queda un minutito, 11. Y a ver si Montilla no recibe ningún punto. Se llega al paro, un sitio que refresque la idea. Que se organizen, que se tranquilicen. Porque, bueno, a los últimos minutos, Tony se presenta... Fíjate ahora, ¿no? Claro, la falta en ataque. La falta en ataque se le hizo de noche ahí a Fernando González. Se enfadan los propios jugadores de Almendralejo. Se enfadan todos con Fernando González. Porque, bueno, el partido está en ese momento en el que uno de los dos equipos, si pone los pies en el suelo, puede hacerle mucho daño al otro. Antonio Franco, se la deja germinar Cabrita. Sigue Cabrita, buena la asistencia, Arturo Ramos. Bueno, un poquito de oxígeno y un poquito también de frescura en este partido trabado. Esa acción. Madre mía, Arturo Ramos, ¿eh? Cómo está aguantando a Montilla, arriba, a base de rebañar esa asistencia y de no fallar. Y tener un porcentaje muy bueno cerquita del aro. Bueno, pues ahora le pitan falta personal a la germinal Cabrita. Yo creo que... Están siendo... Y dando fino también los colegiados en la salida del bloqueo. Y ahora hay tiempo muerto para aclarar un poquito las ideas en estos 25 segundos que quedan. Con el trabajo artesano se forjan los mejores ambientes. En Montilam encontrará ideas íntimas para mueblar su hogar porque pensamos en nuestros clientes. Muebles en forja, madera, lámparas, sofás, complementos decorativos y regalos. Montilam nos encontrará en Avenida de Europa sin Número, Montilla. Alexandre Graham Bell, inventa el teléfono. En aquellos tiempos, tener teléfono era un lujo muy costoso. En nuestros tiempos, todos tenemos teléfono. Pero todas las compañías cobran establecimiento de llamada. Nosotros, no. Y además, pagas solo por lo que hables. Te facturamos por segundos consumidos. Y las llamadas entre abonados, gratuitas 100%. Innova. Nunca en la historia hablar había sido tan barato. Ahí ven el marcador, el tiempo que queda. Lanzamientos libres de Fernando González. En el otro extremo de la imagen que están viendo, anotó el primero. Ya son cinco los puntos conseguidos por Fernando González. Todos ellos desde esa misma posición. Ahí va el segundo. También anotado. Seis puntos para él. 50-48. Y vamos a ver cuál es la jugada que ha indicado Gomari. Quedará un segundo después de que se agote la posición del Cajasur. Por tanto, a agotar el tiempo y a buscar esa jugada a la que hacemos referencia. Seguramente, buscando a Santi Boffelli para un posible lanzamiento triple. Ahí empiezan ya los jugadores a moverse. François Antonio Franco. Pues al final es Teo el que se ha tenido que jugar el triple. La jugada yo creo que... Algarrete, como se dice, finalizó el tercer cuarto. 50-48. Todavía quedan 10 minutos aquí. No hay nada decidido. Con el trabajo artesano se forjan los mejores ambientes. En Montilam encontrará ideas íntimas para mueblar su hogar porque pensamos en nuestros clientes. Muebles en forja. Madera. Lámparas. Sofás. Complementos decorativos y regalos. Montilam. Nos encontrará en Avenida de Europa sin número. Montilla. Alexandre Graham Bell. Inventa el teléfono. En aquellos tiempos, tener teléfono era un lujo muy costoso. En nuestros tiempos, todos tenemos teléfono. Pero todas las compañías cobran establecimiento de llamada. Nosotros no. No, 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 no. Y además, paga solo por lo que hables. Te facturamos por segundos consumidos. Y las llamadas entre abonados, gratuitas 100%. Innova. Nunca en la historia hablar había sido tan barato. Bueno, pues ahí tienen el marcador, 50-48, el tiempo que restan 10 minutos, todo el último cuarto por disputarse. Y comentábamos aquí mientras veíamos esos consejos publicitarios, que bueno que no pinta el partido bien, no por nada, porque evidentemente puede pasar cualquier cosa. Pero si hay algún equipo cómodo, ahora mismo es Almendralejo, porque Montilla le está costando la misma vida, ha anotado tan solo 13 puntos en el tercer cuarto. Y Almendralejo, por el contrario, que parece disfrutar, entre comillas, es lo que estoy diciendo, disfrutar con la situación, ¿no? Con este, bueno, estos tiras y aflojas, ahora un triple, tres pérdidas, una falta personal, una técnica. Sí, sí, a ellos le va el laberinto de ese, ¿no? Se manejan mejor y, como deseamos, Montilla no recupera la capacidad defensiva, el contrae un poquito del rebote defensivo, la velocidad. Este partido va a ser, pues bueno, a Caro Club, ¿eh? Vamos a llegar a un final ahí complicado. Bueno, pues de entrada, ahí debe haber falta personal en ataque, no, en defensa, la da, en defensa, de Gofeli, de Gofeli. Bueno, pues falta personal, yo creía que iban a pitar la falta en ataque, porque Cabrita sí que estaba ahí, completamente parado. La falta le queda al final a Santi, Gofeli. Le dan validez a la canasta de San Pedro, que ya lleva 12 puntos, y ahora 13 con el adicional. Pues bueno, se pone por delante, Paco, creo que por primera vez en el partido, ¿no? Almendralejo. Sí, 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 por primera vez. Aguas queda todo en el último cuarto por disputarse. Ahí va Antonio Franco, Cabrita en el triple, tiró sin mucha convicción. Al final, Gofeli, salvando de nuevo un poco los muebles. En las filas montillanas. Cabrita saca para Santi, Gofeli, el lanzamiento es de dos. Muy desequilibrado el jugador argentino. Y al contragolpe Bernardi, anotando. Ojo, porque no me gusta lo que estoy viendo ahora mismo en la cancha. Tres de ventaja para Almendralejo. 50-53, nueve minutos, cinco segundos. Se mantiene la zona de Eulogio Martín. No está sabiendo el Cajasur Montilla atacar este sistema defensivo. François, Gofeli, ahora a ver quién se la tira. Pues bueno, Cabrita ahí se la tiene que jugar de qué manera. Consiguiendo un canastón. Vale, pero no es la línea esa, ¿no? No es la línea acabada con canastas y tiros indagosímiles. Porque, claro, ahora ha entrado, pero lo más normal es que esos tiros no entran. Muchísimas flores para Montilla, que la juega con un solo jugador interior puro para atacar esa zona. Falta de Antonio. Antonio de Cabrita. Cabrita. Te decía que Comari plantea atacar esa zona solo con un jugador interior. Está sentado David, está sentado Teo. Tiene Arturo y cuatro jugadoras exteriores. Con Antonio Franco, con Bofeli. Con Cabrita que no está jugando mucho. Y que ahora sí tiene un minuto importante. Y sobre todo con François. Bien. Bien, importante. Importante que ellos no sigan anotando. Lo importante de Montilla esto. Fíjate, una simple pérdida de ellos. Bien forzada por Padre de Montilla. Como ha levantado ahí un poquito al público. El partido está, ¿no? Ha transmitido incluso la grada ahí, esa incertidumbre, esa duda. 52-53. Uno abajo el Cajasol Montilla que juega para ponerse por delante en este ataque. François Fernández. No se atreve con el triple. Arturo Ramos. Vuelve a sacarla para François. Buena posición de lanzamiento. A pesar de que no entró el tiro. Nueva posesión para Almendralejo. Se prepara un doble cambio. Teo Iván Stein. Vamos corrigiendo ya el dibujo más habitual. Rafa Domárez. El lanzamiento triple de Bernalde. No entró. El rebote para Cabrita. Ahora los árbitros que no quieren saber nada de ningún contacto. Bueno, el contragolpe del Cajasol. Anotó Boféli. Por delante de nuevo el Cajasol en el marcador. Que ha iniciado ahí una tímida presión. A la subida del balón de Almendralejo. Siete minutos y medio. 54-53. El otro para Carlote. El balón es triple. Dos contra dos. Bloqueo de continuación. Agresión. Agresión, sí. Pero eso no es antideportiva. No, agresión, agresión. Sí, pero ha pitado antideportiva. Sí, si le pone en la calle el epita descalificante no pasa nada. Cabrita, perdona, Cabrita digo. François. François vivo. Un más vivo. Sí, sí, sí. O se suele decir. No, lo poco. Provo, lo poco. Totalmente. Y es curioso, ¿no? Es curioso como el chiquitillo. Es más listo que el grande. Ahora es cuidado. Cuidado que haya volado. Un papel. Un papel. Bueno, vamos a ver. Porque San Pedro, pues técnica, al banquillo de Ologio. Y todo esto, Paco. 5, 4, 5, 6, 7, 17. Hay que notar, ¿eh? Claro. Y todo esto pasa como consecuencia, creo yo, consecuencia directa de lo que pasó anteriormente. Lo deseamos, ¿no? Que habría que notar porque, claro, el arbitraje tampoco se iba ahí sin regalar, entre comillas, que nadie se enfade ni se ofenda, nada Montilla. Porque en todas las cosas no ha regalado porque San Pedro se sacudió ahí con las dos.